Música Faz de novo Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, Han no hizo Han! ¡Nos, escojito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Falou bonito! ¡Caminhão dando RL! ¡Gracias! ¡Fazer esto con vosotros! ¿Esto es super? ¡No! ¡Maldito! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 es GT2 o GT3? 3 mi favorita, para quien no sabe, soy fan de carro aspirado tenemos supercharger, turbo, biturbo es por eso que no termina su cadera? es, debe ser 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 5 Poxa, acabó la pila Oh, él vio comprar Duracell en mi conveniencia, con certeza ¿O cara fue abastecer a Taycan? No, fue abastecer el guicho de él, si no va a quedar sin batería Corre Duby Corre Duby Corre Duby Corre Duby Corre Duby Corre Duby ¡Follow! Ah.. 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 ... o cara saiu com o teto aberto e... ¡Está preso! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.